Se ha perdido mucho los técnicos, de alguna u otra manera la mano de obra calificada se ha perdido y ahora es donde Canacinta tenemos la oportunidad de ayudar a sumar, provocar esa sinergia donde haya más técnicos, más estudiantes mejor pagados. Te puedo decir que ha llegado empresas y su principal obstáculo es la principal barrera es falta de mano de obra técnica, entonces ya estamos trabajando con las universidades, tenemos un gobernador muy empático y ya se generaron algunos programas donde esperemos que al mediano plazo tengamos resultados positivos.